El presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, Richard Espinosa, recorrió las obras de construcción del Centro Materno Infantil que se ejecutan en la avenida Paseo de los Cañaris al noreste de Cuenca. Nuestro reportero Hernán Samaniego se encuentra en el lugar y nos informa. Buenas tardes Hernán, ¿cuál es el avance de estos trabajos? Gracias María Antonieta, buenas tardes amigos televidentes. El avance general de la construcción del primer Centro Materno Infantil y de Emergencias del Seguro Social es del 16%. La inversión total alcanza los 5 millones de dólares y la inauguración está prevista para el mes de abril del año 2017. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, recorrió los trabajos. Estamos, para que ustedes tengan una idea, invirtiendo en total 700 millones de dólares a nivel nacional en nueva infraestructura del IES. Aquí se está invirtiendo 5 millones de dólares entre infraestructura más el equipamiento. Por supuesto que se va a sumar, insisto, a la ampliación del Hospital José Carrasco que nos va a demandar una inversión de alrededor de 10 millones de dólares adicionales. Nunca se ha hecho tanto en tan corto tiempo y esa es la verdad. Incluso estamos construyendo los hospitales más grandes en que en la historia haya construido el IES. Además, María Antonieta y amigos televidentes, es importante destacar que este nuevo centro materno infantil y de emergencias permitirá descongestionar la atención en primer nivel del Hospital José Carrasco Arteaga. Esto es lo que les podemos informar en Estudios. Usted tiene más noticias. Buenas tardes. Gracias.